En este informe especial es un poco revivir lo que tuvimos la oportunidad de realizar en varias oportunidades, este viaje y esta experiencia a la región de Liberá de la provincia de Corrientes. Uno de los mayores humedales más destacados del mundo y por supuesto, además de ser parte de un patrimonio de la provincia de Corrientes en el marco de una reserva, también con el correr del tiempo se han estipulado diferentes normas y también emplazamiento. Además de ser una reserva provincial, también con la incorporación a un cuidado de parque nacional en lo que es la distinta distribución que tiene esta región imponente que tiene la provincia de Corrientes. Los estilos de Liberá que no pasaron desapercibidos en su impacto ambiental con respecto a lo que fueron los diseños forestales de hace un par de años, que no pasaron tampoco ajenos a la sequía que sufrió el litoral argentino y toda la región litoraleña, pero que hoy por hoy están más vivos que nunca y se preparan para una nueva temporada de pesca deportiva con artificiales y también lo que nos va dejando el otoño y el invierno que quizás son las mejores temporadas y lo que va a ser la primavera para el disfrute de la naturaleza, el aire libre. Principalmente porque es una zona donde el verano se siente muy fuerte y obviamente las temperaturas templadas o quizás más medias permiten un mejor disfrute de la naturaleza que en pleno verano. La pesca deportiva, por supuesto en una temporada distinta, muy asemejada a Patagonia, se disfruta también, pero hay que entender que libera es una forma de disfrutar de la naturaleza en zona de reserva. Por lo tanto, el mensaje es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!